miren nomás aquí estamos con el don directamente de Oaxaca para el mundo acá con su yerno miren en un evento más cuántos, cuántos, cuántos échame unos 10 de esos y más que apúrate a picar esa carne de allá para que vaya bien mezclado aquí faltó Yuya para que haga esa salsa habanero no estoy así en video normal para que después lo suba yo ya cuando ande el don allá en el pueblo va a decir allá tuve tuve con estos mulas y esta buena la carneta sepa que este uno de carneta si esta buena la carneta si esta buena ve no mas que esa lona le hizo dejación el don esa lona le hizo dejación si esa lona no hubiera caído esa carneta es que yo bueno yo siento el así cuando le digo a Mari también cuando se le pasa un poquito la comida que se le pega yo lo siento yo no soy ustedes pero a mi si yo siento eso no luego luego se ve ajá o sea de que le sale un saborcito a quemado ajá pero es que cuando se pega ya no tienes que menearle porque no todo se lo levanta abajo ya el quemado que se quede abajo es que pareja tiene que estar pegado ahí ajá ya lo que le digo yo a Mari a ver es que con un poquitito que a ella se le pegue ya me sabe a mi pero no se si todo el mundo es así ¿sabe mucho o si? a mi un poquitito a mi esta bueno no esta bien es que lo que pasa es que como yo también casi sal no como y eso asi wey por eso que si les encuentro rápido el sabor wey ajá pero miren nomas como hace el tintín asi fuera de buenisimo para trabajar vamos aprendiendo jajaja despues se ubocó un castrín al agua aquí lo estan enseñando aquí lo estan enseñando el suegro a trabajar a este muchacho porque travesse wey le gusta el revuelto yo lo único que pido es de que su suegro se quede un año aquí para que me lo ponga al 100 y ahora hay que se vaya tranquilo jajaja jajaja que agarre 3, 4 trabajos antes de que se vaya el suegro para que así ya diga yo este si aprendió algo una base de pura carne si y los pueritos en dos creo porque es algo más no, me decía que una base de pura carne así nomás como es el saiz que te la botó el don ahí así nomás así como te la botó tu papá, tu sogro, así es esa ya la machacó así bien feo tiene que tenerla mordida si pues si no ya es puro mordido mira así ya bien chingona si que se vean los pedacitos yo pensé que acá la iban a revolcar por lo que pusimos este si no me hubiera puesto nada a la buena